El día de hoy el doctor José Alonso Novello Baeza, titular de Cofetriz, tuve una reunión en su oficina para hablar de la posibilidad de traer a México un dispositivo médico de alta tecnología de primera generación para poder hacer un diagnóstico inmediato de personas que puedan tener o no tener COVID-19. Lo vio con beneplácito, inmediatamente me pasó con su equipo administrativo para poder ver todo el aspecto de la documentación que se requiere. A través de este esfuerzo, lograr traer este dispositivo de tecnología de Oriente Medio para México, que estoy convencido que será un parteaguas en el diagnóstico inmediato, lo cual va a beneficiar a millones y millones de mexicanos a través de la Organización Mundial por la Paz para que sea yo el vocero en toda Latinoamérica, pero obviamente mi interés más patente es empezar en México. Estoy convencido que este dispositivo puede ser un parteaguas, un antes y un después, en el diagnóstico no invasivo. Es un escáner que te dice si tienes o no así literalmente COVID. Yo espero que esto se pueda agilizar para que lo tengamos muy pronto todos aquí en México y que sea accesible para todos los mexicanos. Gracias.